Para todos Lex Luthor hay su Superman, para cada Joker está su Batman, para cada malas decisiones de su vida está el Omar. Así que no crean que los Illuminati la tienen pues muy fácil, según pues varias personas, pues hay una sociedad, una sociedad pues tan secreta como los mismos Illuminati, que se llama la sociedad del Dragón Blanco. Mucha de esta información pues proviene de varios blogs, pero en especial de un sujeto que se llama Benjamin Fulford, que él se autoproclamó el vocero oficial pues de esta sociedad del Dragón Blanco, que según pues a palabras más, a palabras menos, es el mayor enemigo y el mayor obstáculo que tiene la secta oscura de los Illuminati. Pues la verdad todo esto, fíjense, es un poco nuevo, es como del 2007, 2008, de que se empezó a hablar pues de esta sociedad del Dragón Blanco, que estaban en contra de los Illuminati, y pues es una sociedad que tiene sus raíces en Asia, ¿no? Unos dicen que en China, otros en Japón, otros dicen que pues es una revoltura de todo lo asiático, pero pues digamos que la mayoría concuerda de que pues también son reptiles, pero son reptiles positivos, que son como pues igual que los Illuminati reptiles, pero ellos están en pro de nosotros, nos defienden, nos ayudan, nos dan información, y es por eso que ellos frenan un poco lo que hacen los Illuminati, de hecho algunas cosas que luego vamos a ver más delante, son cosas que hacen los Illuminati en contra de la sociedad del Dragón Blanco, ¿no? Digamos que pues la sociedad blanco, digo la sociedad del Dragón Blanco, este, pues tiene mucho que ver pues con la cultura china, ¿no? Para la cultura china pues son guardianes, son protectores, y pues son como pues una bendición para la humanidad, pues dicen muchos de estos, eh, blogueros, ¿no? Eh, unos los comparan con los, con los serafines, eh, otros también de que tienen que ver con la leyenda japonesa de un Dios Dragón Blanco llamado, eh, bueno que fue domado por la diosa de la fertilidad Betén, y que la, lo convirtió en el protector de los pobres y de los débiles, según esto pues este, todo esto pues esta, es parte de la simbología de esta sociedad secreta del, del Dragón Blanco, ¿no? Eh, según esto, bien lo que ellos dicen, es la única organización que se resiste activamente al dominio mundial por parte del grupo del crimen organizado conocido como los Illuminati. Sus miembros incluyen linajes reales europeos, líderes, eh, del complejo militar industrial, el servicio federal de seguridad de la Federación Rusa, la inteligencia militar japonesa y sociedades secretas, este, asiáticas, ¿no? Eh, según esto, pues la sociedad del Dragón Blanco, pues se, pues se hizo a partir de como una reacción en contra, pues de los planes genocidas de la cabal, ¿no? De, de los, de los Illuminati. Eh, pues según, según esto, eh, la sociedad del Dragón Blanco está presionando por la paz mundial y, pues, eh, según ellos, pues, eh, ellos son los, muchos de los que quieren que se libere, pues, la tecnología oculta, ¿no? De, según esto, hay seis mil patentes suprimidas por supuestas razones de seguridad y que, según esto, estas seis mil patentes, si se llegan a liberar, entraríamos en una nueva era de prosperidad sin precedentes y una expansión, eh, al, al espacio, ¿no? O sea, ahí vamos a tener, eh, más salud, más tecnología espacial y todo esto, ¿no? Eh, y una clave para que todo esto suceda es eliminar el control del sistema financiero mundial a manos, pues, de la cabal Illuminati, ¿no? Eh, prestan, eh, la sociedad del Dragón Blanco presta atención especial al Banco de Pagos Internacionales, a las subsidiarias como la Junta de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, ¿no? Eh, según esto, pues, hay varias, este, pues, como, pues, niveles, ¿no? Eh, están los sombreros blancos que dentro de, que son la clase dirigente de, que es donde están los, en donde están los militares y la inteligencia de occidente, ¿no? Eh, hay que, según esto, pues, excomandantes del Pentágono, oficiales superiores de la masonería, líderes del gobierno secreto japonés y muchas más, ¿no? Este grupo, igual que el de los Illuminati, está compuesto por financieros, militares, gentes de servicios de inteligencia, periodistas y gente común y corriente, pero que tiene un gran sentido de, pues, de, de, de lo que está pasando y que quieren darle fin, pues, a estas guerras y ejercer presión a la industria militar y, pues, eh, según esto, pues, para, pues, para combatir, pues, a los, a los Illuminati, ¿no? Eh, ya con, con, digamos que, que, pues, lo que ellos buscan, pues, es que, pues, un, una era de paz y prosperidad nunca has visto antes y también, pues, en, pues, hacer una, un, un tipo de energía que se llama energía libre, ¿no? Según esto, con la energía libre va a tener un costo de cero y, pues, eh, todas nuestras casas, industrias, cosas de entretenimiento van a funcionar con esta, en tal energía libre y, pues, va a haber una época de prosperidad sin precedentes, ¿no? Eh, también, pues, obviamente, que quiere liberar a la especie humana del control de esta, pues, de esta camarillo oscura ancestral que ha estado, pues, utilizando el asesinato, el soborno, la guerra, la ridiculación de los inventores, artistas, escritores, eh, que están en contra de ellos, pues, todo esto, pues, para controlar la, la sociedad, ¿no? Eh, según esto, pues, eh, muchos de los primeros orígenes de, pues, de esta sociedad blanca, pues, se encuentran, pues, les digo, como en Asia, en el norte de China, en Taiwán, en, en Japón, en Mongolia, en Pakistán, en Afganistán, eh, pues, todo eso, pues, es lo que ellos mencionan en sus, en sus blogs, ¿no? Eh, pues, también hay, eh, de que la sociedad del dragón blanco, pues, siempre está informado sobre los poderes corruptos de la política en Washington, y, pues, siempre, este, pues, siempre están vigilando todo lo que hace y no hace, pues, el, para ellos, que es el gobierno, pues, más Illuminati del mundo, y donde, pues, está la, los, los judíos satánicos de los, de la cabal, ¿no? Según ellos, ¿no? Y otro, este, digamos, que los, los que están en, en la pirámide, aparte de los sombreros blancos, son los ancianos chinos, ¿no? Eh, así nomás dicen, son los ancianos chinos. Eh, según este grupo, pues, los ancianos chinos son inmortales, o se cree que son inmortales porque han tenido una vida extremadamente larga. Eh, y estos ancianos chinos, pues, pusieron ciertos reglas, pues, a la sociedad del dragón blanco, ¿no? Eh, según esto, pues, ellos nunca darán el primer golpe, nunca atacarán a mujeres, a los niños, a los no combatientes, y lucharán para defender a los débiles y a los oprimidos. Eh, según, pues, según esto, pues, todo esto lo hacen, pues, por, porque son diferentes a los Illuminati, y que, para ellos, los Illuminati son cobardes, son tramposos, engañosos, y, pues, matarán a cualquiera, no importa, sea mujer, hombre, niño, pues, para su beneficio propio, ¿no? Eh, según, eh, pues, eh, Belfort y varios blogueros, el presidente Trump está adquiriendo oro protegido de la sociedad del dragón blanco para restablecer la economía mundial. Donald Trump representó a todos los mazones del rito escocés, desgarrado, 32 e inferiores, en una ceremonia mazónica secreta en la ciudad prohibida de China durante su visita a Asia, y fue admitido como miembro de la sociedad del dragón blanco. Eh, los que manejan al presidente Trump son conocidos como los, eh, también les dicen los Illuminatis genósticos, ¿no? Que se supone que es la facción positiva de los Illuminati. Su símbolo es, este, la diosa Gaia Munet, que sostiene en el alto la antorcha de la Iluminación, de la cual la Estatua de Libertad es el punto de referencia de su nación. Actualmente, los Illuminatis genósticos están enfrascados en un combate a muerte contra los Illuminati pedófilos satánicos que se han infiltrado en todos los bancos y gobiernos del mundo. Trump ha admitido que no fue admitido al grado 33 de la mazonería, pero se unió un grupo exclusivo de mazones del grado 32 que se apoyan mutuamente en una hermandad caballeresca llena de jefes, de agencias militares y de seguridad. Fueron ellos los que se acercaron como, pues, como hermanos y convencieron, pues, a este jubilado millonario para que se pusiera en el trabajo más estresante del planeta y se pusiera a su mismo y a su familia en peligro mortal y sirviara al país que ama como presidente, ¿no? Todo esto les digo, o sea, yo sé que suena, este... Suena como lo de los Illuminati, pero, pues, es lo que mucha gente cree en este... en esta sociedad del dragón blanco, ¿no? Como la... como estos reptilianos positivos, estos Illuminatis genósticos también, que, pues, que están... los están combatiendo, ¿no? Tanto que, pues, que, pues, convencieron al presidente Trump de salir de, pues, de su jubilación y, pues, ser presidente, ¿no? Otra cosa que ellos dicen es que el presidente Trump visitó Filipinas, donde tomó posesión físicamente del certificado del título Tayano Gold por 640 toneladas métricas de oro para responder el nuevo dólar internacional como una carrera contra el petrodólar corporativo controlado por la Reserva Federal con respaldo de la propiedad privada de la familia globalista Rothschild, ¿no? El oro fue transferido fuera de Filipinas antes de la Segunda Guerra Mundial para evitar que caiga en mano de las potencias del eje por los sombreros blancos. Entonces, antes de ser devuelta a la protección de la sociedad del dragón blanco y para evitar que los agentes Illuminati satánicos se regruparan y tomaran completamente el control del Vaticano después de la fallida conspiración de la Segunda Guerra Mundial y para apoyarse del planeta usando las potencias del eje y sumir al planeta en una era de oscuridad satánica, ¿no? Bueno, según esto, pues, creen que, pues, Trump tiene, pues, todo este oro pues para evitar que, que, pues, el petrodólar corporativo malvado Illuminati y los Rothschild, pues, eh, fuera la moneda global, ¿no? Bueno, todas estas cosas que les dije, pues, la mayoría son de blogs pero muchos de estos blogs se centran, pues, en Benjamin Fulford, ¿no? Eh, Benjamin Fulford es un periodista investigador que reside actualmente en Japón Él nació en Canadá en 1961 y según esto, a los 17 años se fue a vivir con una tribu de antiguos caníbales de la Amazonia Eso viene en su página de internet Eh, según esto, eh, pues, por todo su, eh, el periodismo e investigación que hizo pues se topó con la sociedad del, del, del dragón blanco y, pues, lo hicieron miembro casi, este, obligado, ¿no? Eh, según él, él asegura, pues, que hay una federación galáctica que trabaja para la liberación del planeta Tierra donde, pues, entran los de la sociedad del dragón blanco, ¿no? Eh, pues, él se autonombra portavoz de la sociedad del dragón blanco y de otros grupos anti-illuminati desde el 2007 Eh, Ben está anunciando que el antiguo orden ha perdido la batalla financiera contra China, Rusia y sus cada vez más aliados, eh, y también por eso Eh, en el internet, pues, ya sabemos más cosas de los illuminati, ¿no? Eh, según esto, pues, una de las cosas que quieren hacer los illuminati pues es que, pues, la tercera guerra mundial, ¿no? Pero, pues, la sociedad del dragón blanco y, pues, eh, China, Rusia y el, pues, y el mismo Fulford pues lo han, este, siempre lo han detenido, ¿no? Por, por lo que ellos hablan Eh, hay una cosa que dicen muchos blogueros que lo traducen en español es de que, eh, pide que los blogs que se publican de sus artículos eh, se esperen hasta los jueves por respeto a los suscriptores Eh, según esto, porque Benjamin Fulford informa de la situación de la batalla que se está llevando a cabo a alto nivel y al, eh y se puede y puede haber, este pues, eh información que puede usar los mismos illuminatis y que, pues, pueden acabar con el efecto sorpresa, ¿no? Eh, también de que, pues, dice que los dueños de las compañías de las de los que hacen las noticias, pues eh, pueden usar esto, pues, en contra de la asociación la asociación del dragón blanco y, pues, van a usar todos sus trucos toda su, toda, pues, toda la maquinaria estatal pues, para borrar páginas web dificultar el acceso y es por eso que a cada rato se cae el internet Facebook y todo esto porque, pues, hay una batalla que nosotros no nos damos cuenta este, excepto, pues, Benjamin Fulford y, pues, los demás blogs que que lo, lo traducen en inglés y en español, ¿no? Eh, pues, cabe aclarar que sí Benjamin Fulford sí es periodista, de hecho, sí, sí, pues, traté de buscarlo sí, sí, de hecho, sí, sí, sí escribió cosas, este, pues, digamos serias, ¿no? de noticias, pero sí desde el 2007, pues, apareció con toda esta nueva teoría y, pues, hizo una irrupción en, en, pues, en muchas teorías de la, pues, de la teoría de la conspiración, ¿no? de hecho, pues, eh, eh Benjamin Fulford, pues, una de las cosas que nos dice también es que, como él estaba en Japón y, pues, muchas, pues, de los miembros de la sociedad del dragón blanco están en Japón eh, lo que pasó en el 2011 del terremoto y tsunami en Japón pues, fue, de hecho, pues, un, eh, provocado por bombas submarinas nucleares enterradas desde un barco, ¿no? el barco Shikyumaru eh, según esto, pues, enviado por, por los Illuminati para, para acabar con, pues, con la, pues, con la sociedad del dragón blanco pero, pues, eh, no, no, este, no han respondido porque no quieren, pues, matar, pues, más gente los mismos de la sociedad del dragón blanco pero los amenazaron con el derrumbamiento de un trozo de las Islas Canarias cuyo indivimiento produciría un tsunami contra la costa este de Estados Unidos, ¿no? pero, pues, como ellos no quieren matar inocentes no, no lo hacen, ¿no? yo sé que todo esto suena así como que sacado algo de de, pues, de un libro de ciencia ficción pero, pues, esto es lo que creen estas personas, ¿no? eh, y es lo, y, pues, obviamente no solamente Trump está ahí Vladimir Putin varios chinos eh, digamos eh, personas que no, pues, que no lo conocemos porque sus identidades son secretas y, pues, según esto nos describe, pues, una guerra secreta entre estos, eh, reptiles negativos y positivos y entre ellos, pues, también, eh, la los humanos que están despiertos, ¿no? que abrieron los ojos y que unos quieren, pues, hacer eh, esclavizar el mundo y otros liberarlos, ¿no? eh, solamente les quería comentar, pues, eso yo sé que suena pues, muy, o sea, suena pues, le hacen falta cosas a esta teoría pero, pues, es muy nueva también perdónenlo, sé o sea, le estoy diciendo desde el 2007 está rondando esto en internet apenas y, pues, no es como lo de los Illuminati que tiene ya, pues, varios varios años, ¿no? o sea, eh según esto se rastrea como desde 1970 ya se están mencionando a los Illuminati, ¿no? en, en periódicos, libros y todo esto ya de una manera especial, ¿no? eh, cabe aclarar que los Illuminati en realidad sí existieron eh, pero no existieron como nos no lo pintan los de Quanon o, o los que creen en, en los reptilianos y, o todos estos conspiragonoicos de la mayoría, pues, de la extrema derecha, ¿no? pero sí, sí existieron y, pues, es parte del, de la pues, de la historia que tienen los Illuminati, ¿no? de que, pues, que tienen sus pues, que tienen sus enemigos en la sociedad del dragón blanco y, pues, ustedes pueden buscar más cosas en Google y en imágenes y todo eso y, pues, está sumamente entretenido, ¿no? eh, pues, yo creo que le hace falta, pues, ser un poquito más popular porque apenas está agarrando aire, ¿no? esta, esta teoría pero, pues, solamente se las quería, pues, comunicar pues, para que tuvieran o sea, por algo que siempre se ha pensado, ¿no? o sea, los Illuminati y tal ¿por qué nadie se organiza contra ellos? o algo así pero, pues, o sea también Quanon agarró ideas de, de ahí pero, pero lo, como les he dicho pues, lo, lo hacen de una manera laica, ¿no? sin mencionar reptiliano sin mencionar Illuminati nomás, pues, es una camarilla una cábala una, este, una organización secreta nunca dicen ah, son estos ellos o los otros o nosotros somos estos caballeros armados contra ellos no, ah, pero si es lo que pasa también que luego también vamos a hablar de que las nuevas religiones ahora son laicas, ¿no? o sea eh ya el, el, lo Dios es, es eh suplantado por una serie de reglas inamovibles e inalterables e incuestionables, ¿no? y pero, pues, bueno nomás les quería este descrito de la sociedad del dragón blanco espero que les haya entretenido espero que se hayan aprendido algo nuevo y, pues, pues muchas gracias por por escucharme y, pues, aguas iluminatis, eh ya tienen aquí a su, a sus, a sus rivales y, pues, escriban a a, a, a a Fulford a ver si los hace miembros, ¿no? eh, pues, muchas gracias y hasta luego y, pues,